Vámonos porque ya llegó Carla Torres, nuestra jefa del Centro de Integración Animal de Guadalajara, que ya está lista y preparada con nosotros. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Me trajiste una mascota, pensiosa y hermosa. No se ve que está nerviosa. ¿Qué es? ¿Hembra o macho? Macho. Ah, con razón. No está nerviosa. Es como diciendo, yo estoy aquí, yo ordeno, ¿verdad? Él está en adopción, tiene cuatro años, es macho y pues está buscando una nueva familia, ya está listo, ya está desparasitado, vacunado y esterilizado principalmente. Qué bonito. A ver, platícanos, Carla, ¿cómo podemos adoptar una mascota con ustedes en el Centro de Integración Animal? Tenemos dos opciones. Nos vimos en la necesidad de modificar todo lo que viene siendo las adopciones. Entonces, pueden enviarnos un mensaje a la página de Protección Animal Guadalajara en Facebook y ahí les podemos reenviar nosotros la solicitud y las fotos de los perritos. Perfecto. Esto es muy importante. ¿Cuántas mascotas tienen ahorita en estos momentos? Ahorita tenemos 25 ya listos para su adopción. Mira, 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 cómo te ves. Muy cariñoso. Muy agradecido. Sobre todo ellos que son pequeñitos. ¿Cómo se llama? Pinky. ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Hola, Pinky! Miren, miren las orejitas. Enfócate ahí, fíjate. A la una, a las dos. Una, a las tres. ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Hola, Pinky! ¿Cómo estás? Dile a dos. Ya estoy listo para irme con ustedes, Pinky. Por ejemplo, esta raza, bueno, pues es, ¿qué? Creo yo. Es una cruza de un chihuahua. Cruza. Es un perrito que ya no va a crecer, es tamaño muy pequeño, entonces es para una casa pequeña. ¿Para casa pequeña y departamento también? Y lo ideal es para que esté dentro de una casa, ¿sí? ¿Para qué? Con su tamaño. Sí, es un poquito nervioso, pero sí le gustan los niños y pues ahora sí con sus debidas, con sus debidos cuidados de que pues los perritos no son un juguete, son una responsabilidad. Y si hay niños, pues hay que enseñarnos a que los niños pues los cuiden y no los maltraten. ¡Hola, Pinky! ¿Te quieres ir a alguna casa, Pinky? ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Véanlo! ¡Hola, Pinky! ¡Pinky! ¡Ya viste a toda la gente que estamos aquí! ¡Pinky! A ver, dime, para poder adoptar necesito algún tipo de papeles, ya después de que mando todo con ustedes, los visito, entrego lo que ustedes me están pidiendo, ¿a los cuántos días me pueden entregar la mascota? De tres a cinco días, tarda el trámite, hay que llenar su solicitud, hay que adjuntar copia de su INE, copia de su comprobante de domicilio. Si queda autorizada, nosotros les llamamos y les entregamos al perrito en su hogar. Mira qué bonito, veinticinco mascotas que tiene el Centro de Integración Animal de Guadalajara, es muy importante, Carla, yo les insisto a nuestro público que cuiden a su mascota, la gente que tiene mascota en casa, que no los maltraten, que estén en casa, que los quieran, que los apapachen, ¿cierto o no es cierto, Carla? Sobre todo ahorita en temporada de calor, que los tengan en un lugar donde estén cubiertos del sol, que tengan agua fresca, el agua tiene que ser del día, hay que estarla cambiando constantemente para que esté fresca y pues para que ellos estén bien hidratados. También queremos invitarlos a que por favor asistan, ya sea al Centro de Control Animal o a Protección Animal Guadalajara, a recibir su vacuna de control de cada año, que es la vacuna antirrábica y esta es totalmente gratuita, por el momento no estamos haciendo campañas en calle, pero sí estamos realizando las campañas dentro de las instalaciones y es totalmente gratuita. Fíjate, Carla, que esto está, perdón, deja que te interrumpa, de esto que estás diciendo de la campaña, que no están haciendo las campañas casa por casa, es muy importante que lo sepan, porque si no te llegan, que a tocar a la puerta y dicen que traen una campaña y no es cierto. Por el momento Protección Animal Guadalajara no lo está haciendo por lo mismo de la pandemia, los invitamos a que asistan una persona con su mascota, con su cubrebocas, por favor, para poder aplicar la vacuna. ¿Qué horario tienen? Estamos nosotros de nueve de la mañana a dos de la tarde. ¿Tengo que inscribirlos antes para la vacuna? No, 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 simplemente pueden llegar, a veces hay que esperar un momentito si es que tenemos alguna otra persona para que no se haga, ahora sí que mucha acumulación de gente, pero es totalmente gratuita y no necesitan cita. ¿Dónde están ubicados, Carla? Nosotros estamos en Río Zapotlán, esquina con R. Michel, y Puerto Melaque y Vergel, el centro de control animal, los dos tenemos la vacuna totalmente gratuita. Entonces, ¿tenemos veinticinco mascotas de todos los tamaños? Sí, ya listos. Ya listos. Fíjate, nada más, todo lo que podemos tener, un buen regalo, una buena causa sobre todo. Y de todos los tamaños. Así es. ¡Pinky! ¿Dónde está Pinky? Miren sus orejitas. ¡Qué bonito, Pinky! Pinky quiere que lo adopten. Ándale, Pinky, diles a la cámara que quieres que te adopten. Ahí está. ¡Pinky! ¡Perfecto! ¿Cuánto tiene Pinky? Pinky tiene cuatro años ya. Cuatro años. ¿Cuántos años tiene? ¿Era entonces? ¿Veinte años? Alrededor, sí. Sí, cinco por cuatro, veinte más o menos. Unos veinte, veinticinco años. Pinky está joven. Pero los perritos duran de alrededor de diez a quince años. Hay unos que te pueden durar hasta veinte años. Depende del trato, ¿verdad? Claro que le dices a tus animalitos, sí. Oye, Carla, te iba a preguntar, ahorita que mencionaste sobre el calor en las mascotas y que la gente que... ¿Es permitido tener la mascota en la azotea? Siempre y cuando el animalito tenga acceso a la casa, sí, porque hay algunas azoteas que tienen acceso a la terraza o a la casa, pero cuando están totalmente todo el tiempo en la azotea, no, y menos si no tienen dónde resguardarse. Eso de verdad es una abominación. Oye, ¿y dónde se van a proteger? El calor, sí, para nosotros es insoportable, imagínense para ellos. Ellos manejan una temperatura más alta que nosotros. Exactamente. Entonces, para ellos es aún peor. Y la alimentación, su agua, que no les falte. Así es, que el agua siempre está fresca. También les platicaba a nuestro público que ahorita en temporada de calor mucha gente tiende a subirlos al carro y llevárselos. Y luego los dejan ahí en el carro y se bajan al súper o a cualquier cosa. La temperatura sube muchísimo dentro del carro. Aún cuando le dejes un poquito abierto, yo les quiero invitar a las personas que hacen eso, a que ellos se metan al carro y le dejen un poquito abierto para que vean el calor que hace dentro del carro. No, horrible, yo ya lo he sentido. Les puede dar un golpe de calor también a la mascota, ¿no? Así es, entonces, por favor, no. Si los van a llevar, pues que tengan ahora sí que la responsabilidad de llevarlos con ellos y bajarlos con ellos. Bueno, pues vamos a adoptar a Pinky, 25 más mascotas que tiene el Centro de Integración Animal Guadalajara. Vuelven los a invitar, Carla, ¿a qué teléfonos se pueden dirigir con ustedes? Ahorita se los ponemos en pantalla, pero pueden ver las fotografías en la página de Protección Animal Guadalajara y ahí también pueden encontrar nuestros teléfonos. Carla, ¿la vacunación entonces de antirrábica? Es antirrábica, es la que hace cada año, hay que aplicarla cada año a nuestras mascotas, es por prevención y es totalmente gratuita. Perfecto, Carla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A mi muñeco que no quiso hablar, que le vaya bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pinky te quiere porque nomás te está viendo, ¿eh? Sí, qué barbaridad. Es un manejador, es quien los cuida. Ah, ese es el manejador, pues un aplauso al manejador. Pinky. Porque usted se va a llevar una buena mascota a su casa, ¿eh? Ya bien tratada, bien vacunada y bien adiestrada, totalmente. Gracias, Carla, por venir a aceptar la invitación. Listo para un nuevo hogar. Gracias a ustedes. Gracias, que les vaya muy bien. Felicidades. Un aplauso. Gracias.